Esto va mal, y no sé si te estás hambre Estoy en un niño otra vez Un niño otra vez Un niño, un niño O sale bien, o sale mal ¡Ey! A mi amigo es de ayudar Así que eres el nuevo chofer, ¿eh? He oído por ahí que te crees un tipo muy duro Un karateka Te estoy hablando a ti, héroe Sí, se cree un tipo muy duro, Jackson Me parece que deberíamos darle una lección Un tipo duro, ¿eh? Vayas donde vayas, siempre encuentras a un tipo que se cree muy duro, ¿verdad? Y hay algunos que no lo son Ese no lo es ¿Eres tú uno de esos tipos duros, karateka? Porque según he oído, no te portaste así el otro día Y perdimos a unos buenos amigos por eso Sí Nos gusta saber cómo es la gente Estamos orgullosos de trabajar en equipo en esta base Dejamos a los héroes en Vietnam Porque los héroes como tú, matan a la gente ¿Entiendes lo que te digo? Sí, claro que entiendes lo que te digo Vamos, tipo duro Veamos de qué clase estás hecho No me provoques Bravo Muy bien ¿Eres un cobarde? Vamos Estoy hablando, héroe Muy bien De acuerdo, vamos a ello Venga, héroe ¡Pelea! ¿Quién te crees que eres, eh? Espera aquí Vamos, pelea ¡Callaos! ¡Eh! ¡Vamos, Jackson! ¡Vántate! 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 ¡Vántate el sueño! ¡Vamos! ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos, Jackson! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Vamos, Jackson! ¡Eh! ¡Eh! Nosotros seguimos hasta que uno no se levante ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Qué vas a hacer con esa vanguera? ¿Quieres regar? ¡Vamos! ¡Vamos! Veamos lo que sabes hacer ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos! 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 ¡Inquierda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! 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 ¡Vamos, Jackson! ¡Levántate! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Toma, dale con esto Sí, muy bien ¡Ahora verá! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Acércate! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, Jackson! ¿Qué haces? ¡Jackson! ¡Acaba con él! ¡Pero qué haces? ¡Ni siquiera puede verte! ¡Vamos! ¡Fuerce! ¡Ánimo! ¡Dale, fuerte! ¡Dale, fuerte! ¡Ah! Bien, bien, bien Me llamo Jackson Me llamo Jackson Joe ¡Dale, claro! Curtis Jackson es lo bastante hombre para admitir cuándo se equivoca Joe ha ganado, ¿cierto? ¡Sí, cierto! ¡Claro! ¡Eres un tipo duro! Llevo muchos años enseñando artes marciales en el ejército. Tienes movimientos muy rápidos. ¿De quién los aprendiste? De nadie. He ido aprendiendo unas cuantas cosas. En las calles. ¿En las calles? Bien, gracias por la demostración, Joe. Eso es todo por hoy, chicos. Si queréis derribar a vuestro oponente, haced uso de su propia energía para conseguirlo. Vaya a mi oficina, soldado. Pero, sargento, él solo estaba... Eh, no intentes encubrirlo ahora, Jackson. Lo he visto todo. Él empezó. Sargento, está equivocado. No te preocupes por él. No merece la pena. Es un tipo problemático. Vamos. Esto va mal Y no sé si de esta sangre Estoy en Un niño otra vez Un niño otra vez Un niño, un niño O sale bien O sale mal A mi amigo es de ayudar No lo veo mal No lo veo mal No lo veo mal No lo veo mal